¿Qué tal? Aquí Luis Caravaggio de Atracción, el trabajo de otro pequeño video. En esta ocasión hablaremos de lo que es el manejo de la energía sexual de una forma física a la hora de entablar conversaciones o interactuar con una mujer que te interese conocer o establecer algún tipo de relación romántica, sexual o sentimental. Es normal que cuando vayamos caminando por la calle y nos encontramos con una mujer que queremos conocer o queremos que se sienta atraída emocionalmente hacia nosotros, entremos en un estado de ansiedad. Cuando no se nos ocurre qué decirle o qué hacer para interactuar o para entablar una interacción positiva con ella, simplemente nos ponemos nerviosos y toda esa energía que se crea dentro de nosotros, de forma de deseo, cuando la vemos por primera vez termina por convertirse en una energía que nos bloquea de en verdad tomar acción. Lo que quiero compartirte ahora es una simple estrategia. Lo que quiero compartirte ahora es una simple estrategia que puede ayudarte a desbloquear toda esa energía, de forma de que puedas sentirte libre de utilizarla de forma proactiva y positiva. Lo primero que quiero que hagas es que notes cuáles son los síntomas de esa ansiedad de aquellos momentos en los que te quedas sin palabras. Normalmente los síntomas son el que te quedas sin respiración o con una respiración bastante superficial. Esa respiración en la cual no llega hasta la boca del estómago sino simplemente hasta la parte superior del pecho. Una respiración rápida y que probablemente ni siquiera la sientas. Muchas veces nos damos cuenta de que en estas situaciones de ansiedad ni siquiera estamos respirando. Es una respiración tan superficial que no permite todo tu cuerpo relajarte y no permite tampoco de que toda esa energía de deseo que se inicia desde el primer momento en que ves a esa persona se distribuya por todo tu cuerpo de una forma en la cual en verdad puedas canalizarla y manipularla. Si quieres en verdad construir interacciones productivas en las que esa mujer se siente interesada por ti. En la que ambos en verdad puedan disfrutar de toda esa experiencia de interacción entre ustedes. Necesitas ser capaz de respirar. Necesitas ser capaz de sentir toda esa energía a lo largo de todo tu cuerpo de una forma en la cual en verdad seas tú el que está en control de ella. Es por eso que quiero que tomes estos dos sencillos conceptos. El primero es que respires. Sé capaz de estar completamente presente en ese momento en el que sientes naseo y respirar. No una respiración superficial como la que acaba de describir, sino una respiración profunda en la cual se llene la boca de tu estómago, en la cual sientas como tu diafragma se expande y puedas en verdad sentir como es como el aire llena todos tus pulmones y sientes como se llena todo tu torso. El segundo tip es que sientas tus pies en el suelo. Normalmente cuando nos encontramos en este tipo de situaciones toda nuestra energía se va hacia nuestras cabezas tratando de encontrar la respuesta adecuada a las frases específicas que debemos decirles. Cuando toda la energía se baja hacia tu cabeza en verdad pierdes lo que son esas capacidades de tomar acción y de moverte hacia tu objetivo y en verdad tomar acciones productivas hacia él. Por eso es necesario que te encuentres completamente presente y un ejercicio que puede ayudarte a esto es el sentir tus pies en el suelo. Cuando haces estos dos ejercicios, el respirar y sentir tus pies en el suelo mientras te encuentras completamente presente y no pensando en el futuro, en lo que puede o no pasar sino enfocándote en este preciso instante de tu interacción. Entonces tienes la oportunidad de manejar toda esa energía que se activó inicialmente para manipularla y convertirla en el objeto principal de esa interacción. Entonces la próxima vez que te encuentres en una situación en la cual quieres entablar algún tipo de interacción como una mujer que te interesa atraer, no empieces a pensar que dirías o que no le dirías eso ya deberías tenerlo o haberlo preparado. Antes te recomiendo que en ese instante te enfoques en manejar lo que es esa energía de deseo que se activó en primer lugar de forma de que puedas manipularla y convertirla en la protagonista de tu interacción.